Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. La verdad que, y bueno, y por las situaciones que he tenido en el sentido de andar de acá para allá y de, bueno, con mis separaciones, eso aparte, pero digo yo, con mi música iba, no importa los muebles, no importa nada, lo que me importaba era mi música, mi música que está toda acá. Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Siempre lo cuento, se aprendió Juego de la Casa y las cosas siguen estando. Se quemó todo menos mi música. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo se puede explicar? Sí, sí, es una parte, es una parte tuya. Sí, claro. Bueno, y después, perdóname, después ya arranca donde ya después, ya después vamos donde empezó Beto a decir, bueno, chicos, hay que hacer el segundo disco, hay que hacer el segundo disco de Quimbaya. Sí, 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 perfecto. Así que ya 99, perdón, perdón, sí, 99, año 99 ya empezó como que a decir Beto que hiciéramos el segundo disco. Y Miguel Descarante justamente había tenido un viaje hacia su provincia, que era Jujuy, a Jujuy, y no estaba en Buenos Aires, y se devolaba el disco, y esto era una cosa muy así, así que Beto llama, bueno, muchachos, hay que hacer algo, tenemos que hacer el segundo disco de Quimbaya. Así que, bueno, en ese momento que estaba, bueno, Diego, Diego Macrín, Diego Horro, los chicos ahí, estaban ahí en la oficina, donde pusieron, ellos me pusieron, ellos me llevaron, fuimos a Quilmes. Sí. Donde me presenta una persona de un estudio, Germán Silva, en el estudio del sótano. Sí, sí, aprovechamos para mandarle saludos a Germán Silva. Genial, Germán Querilio, la mejor, bueno, son historias, es como te dije, el cordobés entrador, pero era algo, a ver cómo es, yo creo que nosotros, la mayoría del músico, de los que están en esto, somos todos iguales y venimos de la misma. Hay algunos que se creen, se van muy arriba, y la verdad que son... Ahora, Claudio, Claudio, grabaste, en Fono Dís Récord, que cuántos éxitos salieron de ahí, cuántos éxitos, y grabaste en el sótano, que también, cuántos éxitos salieron del sótano. Muchísimo, muchísimo, y en el cual salió esto, que es el segundo de los Quimbayas. Amigo. El segundo disco de los Quimbayas, exactamente. Esto está realizado en el estudio del sótano. Sí. Sí. Bueno. Tan impecable, esto tan impecable, nuevo, flamante, hasta el código de barra. Y escuchame una cosa, Claudio, si vos te pones a escuchar ese disco, tiene un poco, cambia un poquito, el estilo sigue siendo el mismo, pero cambia un toque, ¿no? Sí. Cambió en este disco y en este cassette. Oh, no. Mirá vos. Original. ¿Qué? Cassette original. Tenés un museo, tenés un museo, tenés un museo ahí, la verdad. Olvidá, ese es mi museo. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo, Claudio? Sí. Te felicito. Te felicito por lo que vos guardás. Te felicito. Gracias. Porque la verdad que no todos podemos hacerlo y bueno, tenés todo, tenés todo, todo, tu carrera. Sí, tengo todo lo que, toda la música, todo, todo esto tengo. Me falta otra cosa. No todo lo se puede. Me falta, me falta la familia, pero bueno, mi familia es esto ahora, ¿viste? La música, ya está. Ya está, lo he hecho y me está. ¿Qué va a ser? Bueno, y te decía que este disco, este disco en el sótano, donde, bueno, empezamos a grabar, ahí conozco a una persona, donde empieza a, es más, ahí vuelvo a hacer la misma historia que con Miguel, pero ahí ya no tengo grabaciones, ahí del sótano, ¿viste? Ahí empieza Germán Silva a buscar canciones para quien vaya, ¿por qué? En realidad yo no tengo autoría, porque yo creo que uno pasa a ser un, como se dice, uno que, que las canta las canciones, que las interpreta, un intérprete. Un intérprete, sí. Soy un intérprete que tal vez interpreto lo que el autor quiere decir. Sí, 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 sí. El intérprete, si se hermanan, va, ¿viste? Va para adelante. Entonces, bueno, con Germán también pasó lo mismo que con Miguel, con una guitarra, me pasaron los temas, ahí nomás, ya llamaron a una persona, en ese momento no estaba Juan Chiquevedo, pero había otra persona en ese estudio y empezó a grabar, nada más ni nada menos que en ese momento no era, estaba grabando cosas también, pero no era tan importante. Ariel, Ariel Salinas. Sí, el traidor. Ariel, Ariel Salinas. Sí. Ariel Salinas. Sí. Era su nombre, era su nombre. Yo le decía, acá está este muchacho, se llama Ariel, hola, ¿qué tal, cómo andás? Ojo, Ariel, ahí, déjalo ahí. Ariel, él se llama, bueno, este muchacho le dice Perico. Perico, ah, ¿cómo andás, Perico, qué tal, déjalo ahí? Entonces, bueno, claro, bueno, empezaron a grabar, papito, empezaron a grabar, y ahí lo que tuvo ese estudio de que lograron una caridad en este disco, una caridad que no se logró en el primero, pero porque había sido masterizado en Miami o no sé qué historia hubo ahí, viste, que Germán tenía otras máquinas. Es más, se grabaron hasta las semillas de... Del guache. ¿Viste? ¿Eh? Del guache. Del... Bueno, por ejemplo, en una de las canciones de Quimaya, ahí del segundo, se oyó un rumor en el palmar, y había unas pezuñas donde todo, bien, 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 bien el norte, estaba bien eso, viste, bien elaborado. Y un pescadón, y la semilla ahí, qué triste está. Y ahí, ahí moría toda la... Y arrancaba ese acordeón, no quedaba nada. Sí, sí. Y ese disco, bueno. Sí, sí. Bueno, pero... Y ahí también, de ahí surge el tema y el video, donde se titula el disco, Amigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí se arma el video, en general Rodríguez, se arma el video de Amigo, donde, bueno, y ahí también tuvo la difusión, fuimos al canal, recorrimos todos los canales, ¿no? En ese momento era el Azul, Azul Televisión. Sí. Que estaba Marcela Baño y la Tota Santillán, en ese momento. Sí. ¿Qué me podés decir de la tele? Recuerdos de la TV, de, bueno, de pasión que fuiste. Hay un video que anda por YouTube, que estabas vestido como de árabe o de genio, no sé. Una cosa así. Debe ser que... Ah, mirá, no... ¿No lo viste? Sí, me lo comentaste. Me lo comentaste en otros días. Vos sabés que no, no, no. Ese video no lo recuerdo, viste, no, no. Bueno, lo tengo que ver, habrá que verlo, porque por ahí alguien sube o, viste, no sé, como era hoy en día la tecnología, viste cómo aparece. No, ni idea. Es un video que, lástima, no tiene el audio, tiene la imagen sola. Pero yo creo que están haciendo, como decirte, me parece, el tema del 7, o si había un tema que se llamaban los 3 deseos. Los 3 deseos, capaz, seguramente. Porque estabas vestido. Vino la lista, viste. Claro, estabas vestido un poco. Y le pedí... Para, 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 ¿viste? Y le pedí que convierta mi casa. Seguramente que... Sí, sí. Sí, sí, porque estabas vestido como de genio, de árabe, una cosa así. Bueno, hay que buscarlo y editarlo. Hay que ponerle... Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Y si lo... Después en privado no me lo... Dale, te lo paso. Vemos cómo lo... Y después le metemos el audio original, de última. Bueno, ¿y cómo fue en esos momentos de ir a Pasión Tropical? Bueno, cuando iban a Salsa con Ritmo. ¿Qué recuerdos tenés? Siempre sábamos. Íbamos... En ese momento también íbamos a ATC. ATC, ¿se llama, viste? Sí. Era Tropicalísima. Sí. Tropicalísima Satellical. Sí. ¿Te acordás quién lo conducía? Ahí conducía Leo Lucas. Ahí. Ah, Leo Lucas. Sí. Sí. Claro, claro. Leo, Leo que era el locutor ahí de Fantástico, así que... Sí. No, no. Que creo que te presentaba a los Quimayo en los bailes también. Sí, sí. Tengo los videos. Yo tengo los videos que tengo que hacer a lo gran Guiro. Sí. Que tengo que digitalizarlos, ¿no? Sí. Que Guiro ha cambiado la... Ha cambiado, Guiro. Ha pegado una revolución en los VHS y donde es el único, Guiro, querido. Es el único que recuerda a la movida tropical. Es el único que sube esos videos. O sea, no me vengan con cosas raras, muchachos. No vengan a querer chorir a ninguno. Este es todo el laburo de este muchacho. Porque así como yo guardo mi tesoro, el Guiro guarda lo suyo. Y yo creo que tenemos que tener un respeto en este tema. Cada uno con... Más vale pedir permiso o decir, che, Guiro, me da la onda para compartir. Y Guiro no te va a decir que no. No, Claudio, yo no tengo drama que ponga en su marca, pero no me tapen la mía. ¿Me entendés? Es como que vos pongas subido por Claudio Ollola y arriba te ponga yo, Guiro, Crispian, y te tape. No. Poné la tuya, no tengo drama, pero no tapes la mía. Que es que lo grabé, lo digitalicé y lo edité. ¿O no? Claro, 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 no, por eso, por eso, por eso, muchachos, cada uno con su... Y bueno, no se cuelguen del éxito, muchachos, muchachos. Eso, cada uno, no se cuelguen del éxito, porque es así. Y acá tengo otra... Bueno, como esto, hemos salido un montón de discos, ¿no? Sí. Esto es uno de los discos de Gilda, ¿eh? Eh... Sería un sueño hecho realidad en la parte 2. Sí. Donde todos cantamos una canción con Gilda, ¿viste? Un homenaje para Gilda. Y era uno de los cuales estoy ahí con ella, a dúo, pero esto fue un trabajo de la compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Donde se hacían estas cuestiones ahí, pero hay un tema que es chiquita, bonita. Eh... Chiquita, bonita, dueña de mi amor, tú eres pretenciosa, dueña de mi corazón. Ese tema lo hago a dúo con Gilda, ¿no? Sí. Está, eso está muy bueno. Sí. Eso está... Sí. Acá están todos, ¿viste? Acá están todos. Sí, sí. Acá están el grupo Trueno, Daniel Lezica, eh... Ternura, Zona Límite, Grupo Sombra... Eh... Bueno, todos estos grupos, ¿no? Todos, todos. Claudio, una pregunta. Sí. Si te tendría que decir la fama, la fama. ¿Cómo te trató la fama? Pleno auge de los Quimbayas. ¿Cómo viviste vos ese momento? Hacían tele, bailes. Normal. A ver, bien. Lo tomé bien, lo tomé porque yo tengo algo, yo no sé si es, no sé qué es, pero es como que percibo las cosas, las cosas buenas. Tampoco me voy a hacer el... Ah, de Ansi. El mentalista, pero... ¿Me entendés? Voy a ver el futuro, pero... Pero quiero decir que siempre tengo una visión de que esto va a funcionar. ¿Viste? Cuando vos decís, pucha, no, esto va a funcionar. Y está bien, seguramente, cuando nos encontrábamos en todos los lugares, entrábamos al canal, de un canal a otro. Pero era un sábado, era el sábado maratónico, porque arrancábamos los programas y terminábamos saliendo a las 8 de la noche para un baile, ¿viste? Y hacíamos en ese momento... Nosotros llegamos a hacer en Tucumán, ahí con la oficina de Ricardo, llegamos a hacer casi 17 salidas, ¿viste? Sí. Era una cosa de loco. Sí. Y arrancábamos... No, 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 era una cosa maratónica y capital también. Bien, 5, 4, 6 shows, 7 shows en la noche y en el momento, ¿viste? Sí. Así que era muy bueno, era todo buenísimo. Aparte eran otras cosas donde ahí ya había asistentes, había todo, ¿viste? A mí me esperaban con el micrófono así, ¿viste? Tomá, agarrálo y ya está. Ya subía al escenario con la música, con los músicos ya sonando, ¿viste? Sí, sí. Era todo eso muy lindo. Pero bueno, yo lo recibí, lo viví, lo viví y lo tomé todo porque yo todo eso lo busqué. Todo eso lo busqué. Sí. Lo busqué y bueno, ahí lo encontré. Y se encontró. Sí. Hemos hablado de todas las cosas lindas que te pasó en la música, pero si yo te preguntara una de las mayores satisfacciones que te dio la música. ¿Cuál sería? Yo creo que la mejor satisfacción es haber hecho... Está bien que es un negocio esto, ¿no es cierto? Esto de la música. Pero también hay... ¿Qué sé yo? A ver, satisfacción. Yo creo que fue mi primer, como algo personal, fue estar sentado en la oficina de Magenta en ese momento, en Montevideo 418, donde estaba sentado, por ejemplo, así y giraba la cabeza acá y se veía el obelisco. Estábamos a dos cuadras del obelisco, Montevideo ahí, y lo teníamos. Yo no sé si eran dos o tres cuadras, pero estaba ahí nomás, yo lo veía de recerca. Y Beto Quirozqui dándome este disco, este, 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 el primer disco, ¿no? El primer disco todo completo. Entonces yo digo, qué loco, qué loco, después de tanto andar, caminar y tener este logro, porque lo había hecho solito. Solo lo logré. Logré solo. Logré solo esto. Después, bueno, fui buscando a los chicos, a los músicos, pero esto fue un logro mío. Fue una cosa, no quiero ser mezquino, pero porque después se sumaron los chicos, la parte musical y el empecenario lo hicieron perfecto. Pero mientras tanto, el patear toda una vida fue mía. Así que, por eso el modo, hay muchos que no conocen, por eso le... Corchito, Corchito Show, soy un nombre, un seudónimo, me han puesto, que me lo puso Juan Carlos Túbar, el de Los Moros, este, entonces es un seudónimo, Corchito Show. Entonces, en la zona acá he trabajado como Corchito, es lo que se ve acá atrás, este personaje, que hemos hecho de todo, con temas, con temas pícaros, graciosos, con simpatía. Y después, bueno, está lo demás, lo serio de Quimbaya, con un profesionalismo distinto. Pero, este, así que bueno, bueno. Ahora, hablamos de las cosas buenas, que son muchísimas, que te da la música. Y si yo te tuviera que preguntar, los tragos amargos que te ha dado la música, o, a lo mejor no, pero, ¿tenés algún trago amargo que te haya dado la música? Sí, hay algo que me parece que está diciendo una conexión ahí, no sé, si vos, se nos está por terminar o no, no, no. No, no, estamos bien, estamos bien. Ah, bien, 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 bueno. No, ante esa pregunta, mira, como trago amargo me ha quedado, no sé, he quedado traumático. Ojalá que en esta próxima vuelta podamos tener una charla con, pero con la Tota Santillán. Sí. Viste, esa cosa no me la saca nadie. Porque me hizo mucho mal ese hombre, viste, ese muchacho. Pero bueno, son cosas que me dijeron ya, viste, ya pasó, no. Veinte años y no me puedo olvidar, viste, son mucho más, viste. Entonces, lo vamos a charlar, viste. Eso no, como gente adulta ya, por supuesto, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno, eso te lo había contado otro día. Bueno, bueno, bueno. Cosas que pasan en este... Pero vos me preguntaste por el trago amargo y es ese momento, un momento que lo pasé mal. Un momento feo. Ese fue el trago amargo. Sí, sí. Y después el momento lindo fue, ya te dije, y si no en Tucumán ver, estar en el camperazo, en un estadio donde había más de 10.000 personas, y yo ahí solito, parado, porque hacíamos play ver las canciones, viste, te mandaban como, y hacía dos canciones que era si querés llorar y bailando la cumbia, la parte linda es eso, el camperazo en Tucumán. Sí, sí. Eso también fue mortal, fue mortal, genial. 10.000 personas que coriaban el tema, si querés llorar, llorar, llorar. Y era una cosa de loco. Algo que no te pregunté, y si sabés, a lo mejor lo sabés, ¿por qué los quimbayas? ¿De dónde viene el nombre? El nombre lo manda la compañía Magenta, lo pone Beto, Beto Quirozky lo pone el nombre. Mientras tanto nosotros estábamos grabando con Miguel, estábamos haciendo todas las historias que te comenté anteriormente, y mientras tanto no teníamos nombre, no sabíamos qué nombre iba a ser. Yo pensé que iba a ser el corchito, viste. Pero no, no daba el corchito para esa música colombiana, viste. O sea, si bien era un negocio, era una fusión. Música colombiana con algo santafesino salió de eso. Por eso, por eso quien vaya entró hoy, Marco Lindo, estuvo bien, estuvo bien, porque el éxito, el éxito, el tema, el tema hoy por hoy, si querés llorar, llorar, lo buscás en cualquier plataforma y está el tema, en cualquier cumpleaños, cualquier fiesta, está el tema, si querés llorar, viste. Y sabemos que un grupo de México, Megatón, un grupo de México lo hizo allá, ¿no es cierto? Lo vi, 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 sí, sí, lo vi también, el furón, furón, furón. Eso es bueno que... Y ese tema es de Quimbaya, es de Miguel Escalante el autor y lo han hecho los grupos allá de México, ¿no? Sí, 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 sí. Como nosotros podemos tomar, como yo tomé un tema de Trinidad, por ejemplo. Sí. O sea, no son temas propios, sino que son canciones que vos respetás la autoría y son de otros grupos que te gustan o que te parece que en tu disco puede funcionar, ¿no? Sí. Ahora, cuando vos hacías los temas de los Quimbayas, ¿qué diferencia tenías cuando hacías Corchito Show en tu intérprete? No, 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 no hay comparación. No hay comparaciones de... No, no, estamos a años luz de Corchito a Quimbaya. Sí, ahora, alguien te decía, vos tenés que hacerlo así, interpretarlo así, al tema, moverte de esta forma, o era todo tuyo lo que nacía, cómo bailabas, cómo te desenvolvías en el escenario. Yo te veía que vos ibas para un lado, ibas para el otro, hacías unos movimientos medio raros, te ibas con las bailarinas, bailabas con las bailarinas, hacías con las manos, con las manos así, este movimiento. ¿Todo eso era tuyo? Sí, 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 iban surgiendo. Es un tipo muy, 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 muy que mira todo, ¿viste? Miro todo, miro todo, miro dónde está la salida o dónde está lo que, lo próximo a hacer, a realizar. Entonces, es esa, es el antiguillo, como todo busca, como al CIDE, como al líder, que le mando un saludo al CIDE querido, pero, este, él tenía, él tenía con las manos, para, 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 ¿viste? Sí. Bueno, Ricky, los dedos así, o el flequillito, cada uno tenía un latiguillo, como varios, ¿viste? Entonces, bueno, y un día, en uno de los programas, de, no recuerdo si era Pasión, Pasión, no, Sábado. Salsa con Ritmo. ¿Cómo? ¿Sábado? Salsa con Ritmo. Salsa con Ritmo. Ya se me van yendo los nombres, ¿viste? Y, y la tribuna, ¿viste? Era como que, como, como que, me llamaba, me llamaba para saludarme, con las manos, así, ¿viste? Sí. Me llamaban. Y, y, y veía como que varias manos, había como, ponele, de la tribuna había como 10 manos así, y, y me pareció como que estaban, era como tirar buena onda, ¿viste? ¿Viste? Es como que, eh, me llamaban, y yo con las manos, empecé a hacer así también, y ya, se engancharon, y ya se engancharon. Cuando se engancharon ahí, ya está, ahí lo tomé como, como, ¿viste? Con, con sentimiento colombiano. Por eso digo en el disco por ahí, con sentimiento colombiano. Y las manos, y las manos. Entonces, ¿viste? Sí. Sí. Pero bueno, bueno, son cosas que van subiendo, ¿no? Sí, sí. Guiro, dejame saludar a los nuevos integrantes, o sea, a los quimbayas. Sí, señor. Están ahí, deben estar, deben estar dormidos ya los chicos, ¿viste? Ahí, en la acordeón a Martín, a Martín Villegas, en el acordeón Martín Villegas, que es de una localidad cercita que ha venado tu puerto. Lo conozco, lo conozco y lo conozco personalmente. Bárbaro, bárbaro. Bueno, en la timba a Carlos Luna, Carlitos del Cabezón Luna. Lo conozco también, saludo también al Cabezón. Claro, no, son chicos, pero bueno, él es uno de los integrantes de Quimbaya, de los primeros, los primeros, primero, primero. Y en él yo me apoyo mucho, en él, porque tiene muchas ideas. Así que, bueno, estamos ahí organizando todo, trabajamos, pero con Cabezón estamos ahí mano a mano, ¿viste? Después en el teclado tenemos a Damián Piermarini. Ese Damiancito estuvo en la segunda parte de Quimbaya, así que en el piano, hace piano y trombón, hace piano y arreglo. Se comparte, se divide en dos ese chico. Bueno, vos sabrás de lo que te hablo, ¿no? Qué bueno. Así que ese chico es de Firmata, acá de Firmata, Santa Fe. Sí. Así que bueno, y después en el bajo lo tenemos a Marito, a Mario Luna, también uno de los primeros. Mario Luna, sí, lo conozco, sí, sí, sí. Sí, sí, Marito, así que firme, como... No, no, no. Es una topadora en el bajo, Marito. Después, bueno, lo tenemos en Güiro, a Pablo Espíndola, también un nuevo integrante, que es acá de Venado, nuevo, pero es ya trabajando con el Güiro hace mucho tiempo. En la octapa, es otro chico también que me lo trae, me lo presenta Damián Piermarini, Facundo García. Este chico hace, bueno, hace la octapa, ¿no? Hace la parte conga, jajaja. Bueno, también se transforman en, acá, en todo, Quimbaya, estamos tratando de armar, ¿no? Ese nuevo Quimbaya ahora 2020, o Quimbaya, como lo hemos denominado, este nuevo disco, Quimbayas en plataforma. Así es el disco, ¿no? Sí. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Lo nuevo. Así que, bueno, los Quimbayas en plataforma, así se llama este tercer disco, que fue editado virtualmente, editado virtualmente por Magenta. Sí. Porque el disco físico todavía no salió, porque nos quedamos, nos quedamos en siete canciones. Veníamos grabando con Juanchi Quevedo y nos quedamos en siete canciones. Sí. No pudimos seguir trabajando. Sí. De todas maneras, estamos hablando del físico, el disco físico. Sí, sí. Porque el virtual ya está en la plataforma, en Spotify, en YouTube, ponen los Quimbaya 2020 y están. ¿Esto lo lanzaste 2020 al tercero? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Sí, sí, ya lo hablamos. Sí, fue el día... Fue... Salió el día... 11... El 11... Perdón, el sábado... El viernes. El viernes 13, me parece. Mirá vos que dices qué fecha. Sí. Viernes 13, cuando... Cuando el presidente anuncia que se... Eh... Que prácticamente tenemos que estar todos en cuarentena, a las 0-0 de ese día, se cerraba todo, y a las 0-0-0 arrancaba, salían plataformas los Quimbaya. O sea, eh... Era una parte mala para... Para todo el mundo, y una parte que salía para nosotros la felicidad por el disco, Tanto esperar y bueno... Y que sale por el sello magenta, ¿no es cierto? Este es el tercero, exactamente, sí. Por el sello magenta, ahí está trabajado otra vez de Juanchi Quevedo, eh... Matías Quevedo, Julio González, que es el chico de Zárate, un acordeonista, que es el autor de La Bailadora, Llegó La Bailadora, de la canción esta que... Esta canción que... Que está pegando... Que está pegando por... Por todos lados, porque... Ya tenemos oficina, este... Esto te cuento, esto es nuevo, ya tenemos... Tenemos la oficina allá en... En Buenos Aires, donde en realidad... Eh... La oficina se llama CAR. CAR. C-A-R. Programaciones Artísticas. Es un nuevo emprendimiento, pero... Es nuevo el emprendimiento, pero la gente sería... Cacho, que era el... El manager de Daniel Agostini. Sí. Lo tenemos a Angelito, Ángel que era... Bueno... Eh... De Sombras. Lo tenemos a Ramón Echeverría, que era de la Nueva Luna, ¿no? Y a Alejandrito Frankublidi también, que es... Que... Este cuarteto compone esta agencia de programaciones. Estas son gente... Estos son... Yo les llamo... Los reíamos el otro día, porque... Es como que son los dinosaurios, ¿viste? De la movida. Se conocen... Eh... Se conocen todos los boliches. Sí. Los boliches... Está bien que... Está bien que pasaron 20 años, está bien que no... Las bailantas... En Capital... ¿Con qué contamos en Capital? Fantástico que ahora el Fanta Norteño... Eh... Están los Villalba ahí enfrente de Once, ¿no? Y... No sé si habrá otro en Capital. Por ahí me parece que por ahí por las zonas de Once donde estaba... Eh... Reventón, no sé, por ahí... Seguramente... Eh... Y no hay más. No, no están más los bailes. Eh... ¿Viste? Y en provincia... No sé cuánto quedarán. Cuatro, cinco, no sé. Sí. Entonces... Entonces, pero... Eh... Eh... Esto... Esta gente... Te decía que eran... Los... Los cuatro eran de la ex... De la... De la oficina de Ricardo Casquero. Sí. ¿No? O sea... Esta nueva oficina que van a poner los muchachos... Car... Programaciones Artísticas... Así que ahí van a estar. Grupos Sombras... Sombras Nada Más... Eh... La Cumbia... Sí. Hernán Narváez... De Santa Fe... Sí. Que es el cantante de la... La Contra... Eh... Bueno, y los Quimbayas... Sí. O sea, cuatro números... Cuatro números para... Para esta oficina. Después se van a ir sumando... Seguramente como... Como grandes artículos se van a ir sumando, ¿no? Pero... O sea... Está la oficina... Está el disco... Están los Quimbaya... Estamos esperando que se pase... Si Dios quiere... Como todos los músicos que estamos esperando... Que se pase toda esta cuestión... Y... Y... Y va a ser muy bueno porque... He estado haciendo muchísimos saludos para las radios de... De... Del Chaco... Entre Ríos... Misiones... A través de... De Ramón Echeverría... Y toda la agencia... Están haciendo mandar saludos... Así que... Ya, ya... Ya está todo bien... Viento en popa...